Corillo, que es la que hay, que es la que hay, buenos días, buenos días, este, hoy este videíto es un poquito diferente, el sol me está molestando, estoy en el patio atrás de mi trabajo, este, hoy le tengo una sorpresita a mi amor Nancy, su cumpleaños es mañana, pero, este, ella viene hoy para mi trabajo a recortarse, y yo le tengo un regalo sorpresa, ella no lo sabe, se lo voy a dar más tarde, después que la recorte, pero, no se lo puedo dar más, mañana, que es su cumpleaños, uy, el sol me está molestando, porque, no tengo como llevarlo a la casa de sorpresa, porque el regalo es grande, eso, se lo voy a dar por adelantado hoy en, en mi trabajo en la barbería, eso, vamos a ver como nos va, ella no sabe nada, es una sorpresa, ella piensa que yo no le tengo nada, nada hecho, y mañana tengo más sorpresas, este, vamos a ir a uno de los parques de Disney, a Animal Kingdom, y durante, durante la mañana, mis amigas, Shayla y Liné, le tienen una sorpresa, le vamos a cantar Happy Birthday, con un bizcocho que le hizo especialmente para ella, entonces, este, van a ir tempranito a la mañana a cantarle, y después, vamos a ir a Animal Kingdom, perdón, a Animal Kingdom, a pasar el día, y por la noche, le tengo una cena especial, con los personajes de Disney, que se visten de chef, so, le tengo una cena, por la noche, so, más adelante, les estaré enseñando, ese es el regalo, se lo tengo ahí arriba, con una postal, y una canasta, con muchas cositas, de regalos, so, ya mismo, se los vamos a dar, el regalo, el bizcochito, y no fui un, que vamos. Merry Birthday to you! Happy birthday to you, happy birthday to Nancy, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you. You want to cry? Yes! Thank you, thank you. Wow! Thank you, thank you. Do you want to hear your voice? Thank you, thank you. Are you ready, my love? Of course. What is there? There are three shoes, shoes, almonds that I love. I love a plate to eat. I don't understand what this is here, but it's okay. It's cookies. I'm drinking water like 15 bottles of water a day. Happy birthday to you, my love. I love you. I love you too, my love. I love you too. I love you too. The gift that I gave my love, Michy Vásquez. I love you too with a little kiss. Okay. Some simple birthday wishes especially for you wishing you a happy birthday with time and joy and simple things. staycal in five days. I wish you some kind of happy birthday. I wish you a happy birthday, a happy birthday. I wish you a happy birthday, meal a happy birthday. I wish you a happy birthday. y porque es tu cumpleaños. Quiero desearte este día y todos tus días un feliz cumpleaños y cada día de tu cumpleaños que sean muchos mejores. Gracias por dejarme compartirlo a tu lado y ser parte de tu vida. Quiero que sepas que eres lo mejor que me han pasado, te amo y siempre te amaré. Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Feliz cumpleaños y vaya, aunque yo me vea fuerte y tú a fuertosa así, los sentimientos míos, verdaderamente una seda, caballero. Te amo, Nancy. Muchos amores. El bambino. Sonrisa. Ahora en este momento no me puedo sonrisa. Le doy la feca mía. Te amo, mi amor. Gracias. Gracias. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños, querida Nancy. Feliz cumpleaños a ti. 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 El regalo que le hicieron Nuestras amigas Sam Baila como estabas bailando ahorita Como estabas bailando ahorita Voy a la mía, voy a la mía Yo no le pongo te Mejor todavía Otra camisita Que me gusta Que hay, que hay Busca, busca Gracias a Sheila y a Lynette Me encanta, me encanta Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Hoy es el cumpleaños de mi baby Y vamos de camino rumbo para donde ¿Donde vamos? Para Animal Kingdom Bueno en estos momentos vamos a ir a desayunar en Dennis Sí, vamos a ir a desayunar en Dennis porque hay hambrita y después vamos para Animal Kingdom a pasar el día con mi amor que quiere ir para allá hoy y a compartir con nuestras amistades y después le tengo otra sorpresita mi amor ¿Qué será? ¿Qué será? Aparte de toda la sorpresa que me damos ya no le voy a decir ya verán ya verán se van a sorprender oh my god she's she's giving me all this stuff i wonder what it is what today we're going right now we're on the way to eat breakfast at nanny's and then from there we're on the way to animal kingdom uh because today is my birthday happy birthday to me you already know my head if you haven't watched my video i'm not she's making fun and she's really happy to make fun and she feels like we have a good eye so the voice of the child is a good eye and I don't know when the child is dying and I don't know if I really don't understand it but because I don't like a mother she's making fun and I'm trying to make fun and I don't want to do something I just want to make fun and that's what I want to show you Can I get that dead? You can get the body like that I don't know if she is going to do something Look here, there is no sleep You can get the pig ¡Hola! ¡Uuuh! ¿Tú te imaginas? ¡Oh my God! No, no, no lo haría cosas. Que algo saliera así de las matas. Mi amor. Mi gente, estamos en Mount Everest. El monte de barras de nuevo, porque somos masoquistas, mi gente. Somos masoquistas. Venimos de nuevo al monte Everest. ¡Saaaaaa! ¿Cómo es que hay una foto? ¡Ah! 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 ¡Mua! So happy birthday to me Happy birthday Happy birthday people, it's my birthday Happy birthday to me, happy birthday to me, happy birthday dear Nancy, happy birthday to me, hear from the bambinas. Hola, saludando, Iván, thank you. Ok, ok, saludando. Well, kids, it's my birthday, but we're getting soaking wet. I guess it's okay, I'm just worried about my sneakers. Let's get wet, let's get wet, let's get wet. Everything goes down my head. Yeah, a rayo. My amor, it's wet. And we'll tell you again. It's not anything, it's okay. Go dry enough. I'm just gonna get wet. I wanna get wet. I'm gonna get wet. I'm going to get wet. Thank God, that's it. Hey! Yeah, to your birthday, I suppose. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. ¡Sí! 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 ¡No! ¡No hay otra! ¡No hay otra! ¡Ay! ¡No hay otra! ¡Bien! ¡No hay otra! ¡Oh Dios mío! ¡Es un surf! ¡No mío no! ¡Mira! ¡Está lloviendo! ¡Y estamos en el ray mojándolo! ¡Esto es increíble pero cierto! ¡Vamos! 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 ¡Hacido churros! ¡Hacido churros! ¡Me jodí! ¡Te voy a tener que comprarle ropa! ¡Mi amor! Creo que te voy a tener que comprar ropa así! ¡Yo creo que mi ropa... ¡Está mojadito! ¡De nuevo otra vez! ¡Porque la compañera pidió de jucupuyo! ¿Mi compañera? ¡La cumplanera! ¿Qué pediste? ¡Pedí que me montaran otra vez! ¡En la mochina para mojarte! ¡Hola hola hola mi gente! ¡Aquí con mi amor! ¡Hola hola hola a las bambinas! ¡Entrando a uno de los mejores hoteles de Disney! ¡El Contemporáneo! ¡Estás emocionada! ¡Sí! ¡Esto es uno de los mejores hoteles de Disney! ¡El Contemporáneo! ¡El Contemporáneo! ¡Sí! ¡Estás emocionada! ¡Sí! ¡Esto es uno de los mejores hoteles de Disney! ¡No.1! ¡Es el clásico! ¡Es el Contemporáneo! ¡Y mi papá! 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 ¡Estamos celebrando el cumpleaños de mi papá! ¡Y estamos aquí! ¡A ver lo que pasa! ¡Estoy preocupada! ¡Es frío! ¡Estoy preocupada! ¡Tiene frío! ¡No tenemos senda moja en Animal Kingdom! ¡Está está muy muy sufrido! ¡Sí! ¡Sí! ¿Estás aquí? ¡Está muy hielo! ¡Está muy hielo! Dale Ven, pa' acá Dale Estamos entrando Al Mickey Chef Le tengo una reservación a mi amor Con los personajes de Mickey Mouse Vamos a cenar Pero ella no sabe absolutamente nada Porque es su cumpleaños Ahora le vamos a dar la sorpresa Mi amor Mira unas palabritas ahí ¿Ya sabes dónde tú estás? Sí, en el contemporáneo ¿Y dónde estás ahora mismo? Creo que esto es como un labio En el que todos tienen la comida o algo Y luego, creo ¿Tú crees? Creo ¿Tú no sabes todavía dónde tú estás? Sí, en el hotel Ok, ok No sabe todavía dónde está Todavía ella no sabe dónde está metida Pero está bien Ok, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué fue mi amor? No te asustes No pasó nada más ¿Estás nerviosa? ¿Te tengo una sorpresita? ¿Cómo que vas a llorar? Tenemos una cena Yo y Nancy Con todos los personajes de Mickey Mouse De Disney Aquí vamos a cenar ¿Qué? Ella no sabía nada Es una sorpresa de cumpleaños ¿Qué? Sí Tú y yo Vamos Cuéntame ¿Tú tienes una cena Con todos los characters ¿Tú tienes una cena ¿Tú tienes una cena Oh, yeah Oh, my God Sí, baby Vamos ¿Qué, happy? Sí, happy Gracias Te amo Te amo Te amo, baby Te amo Te amo Vamos ¿Qué es esto? Vamos para allá Vamos a tomar la foto Ella está emocionada Que es la que hay Estamos aquí En el hotel contemporáneo de Disney Uno de los hoteles más caros de Disney Hoy vinimos especialmente a cenar Aquí con los personajes de Mickey Mouse Y sus amigos Son Mickey, Minnie y los personajes Este es una sorpresa que yo tenía En colaboración de mi amiga Sheila y Liné Este, traer a mi amor Nancy de cumpleaños Y regalarle esta sorpresa Ella no sabía absolutamente nada Ahora fue que se vino a enterar Y ya ustedes vieron la reacción de la felicidad de ella Estamos aquí Este lugar está espectacular De bello El monorreal Que es el tren Pasa por aquí Por acá arriba Para ir para el mundo de Magic Kingdom Que es donde está el castillo Y las princesas Y todo eso Vamos a tener un buffet De regalo de cumpleaños Para mi baby Nancy Ella todavía está en shock No lo crees Que estamos aquí Bendito Mi amor ¿Estás bien? ¿Sí? ¿Todavía estás pachosa? ¿Ah? Oh my God Esto es lo más maravilloso Esto es increíble No ni siquiera lo esperaba Esto es realmente No ni siquiera lo esperaba ¡Guau! ¿Es un regalo de cumpleaños? No ¡Guau! Mira Estamos celebrando Chup 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 Mi birthday Está todo espectacular Pente bello ¿Qué es eso? Me regalaron ¿Qué es eso? Deberían esto Aquí En el hotel Para el hotel ¡Guau! Ahora lo que dice ¡Ah! Mira todas las filmas De todito Todos los personajes Todos los cartones Luffy Y todo 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 lo firmó Para mí Así que feliz ¿Estás feliz? Sí Estoy feliz ¡Ah! Sí 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 Todo el otro Todo el otro Y desde aquí Por aquí Se trata de Esto es la pata de pavo Esto es pollo Pollo, pollo, spicy Salad, asparagus Rice with clam Shrimps A little bit of macaroni and cheese A pirogue ¿Cómo? A dumpling And I think this is beef And a little hot dog Carne asada o carne de red Me imagino Tiene dumplings, con duck Tiene camarones, ensalada Tiene arroja, una paella de marisco Y la pata de pavo Ese va a hacer uno de los platos de ella La mía Esto sí que está Arroz de la paella, la carne asada Beef, pan con mantequilla Sweet potato Ensalada, mac and cheese Este con Con bread Pan de maíz con chili Este Pollo teriyaki Con dog Green beans Y ese es mi menú Está bello, mira Vamos a probar cómo se abre Mmmmm Esa es la pata Esa es la pata Mmmmm Esto es en dumpling Es rico Mmmmm Esto es chicken Spicy chicken Mmmmm Me gusta celebrando bien tu cumpleme Estás pasándolo bien Esto Este es el mejor birthday ever Pollo Mmmmm Mmmmm Muy brevemente Miki y Mini Están llegando a la tabla Están llegando a la tabla A la tabla A la tabla A la tabla Ya ve a Mini por ahí Mira allí Mira allí Aquí está Pluto Donald está por allá Goofy Mini Y por allá más adelante está Mickey Ya nos toca ya mismo nuestra mesa Mira Ya nos toca ya mismo nuestra mesa Están en la mesa de al lado Tome como lo estás pasando Tome como lo estás pasando Oh man Esto es Esto es como un sueño de verdad Y Y Esto es Esto es increíble Esto es una cosa del otro mundo Nos íbamos a ir y pidieron que no nos fueran porque nos van a celebrar el cumpleaños Mi cumpleaños Acá Si Nos van a celebrar el cumpleaños aquí dentro de mi cumpleaños Nos van a celebrar el cumpleaños aquí dentro de mi cumpleaños Mi cumpleaños Mi cumpleaños Mi cumpleaños ¿Qué es muy feliz? Si Muy feliz ¿Estás emocionada? Sí Mira quién está ahí ¿Qué? Goofy 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 Mira le trajeron cosquilla mi amor De Miki For your birthday Pide un deseo mi amor Pide un deseo Un deseo Pide un deseo mi amor tera Perfecto ¿Quién te trajo a Sakaín? Mira a Miki Miki Toda clase de postre Que rico, mira ¿Qué hora ahora, mi amor? No sé cómo voy a probar esto No estoy muy seguro No postre, no comete Es un desierto Así que voy a probar un poco de cada uno Y ver Realmente, muy bonito Ahora, cuéntame, mi amor, ¿cómo la pasaste? ¿Qué es lo que hay con ellos? La bambina Miki Miki Yo Esto es lo más espectacular Es lo más espectacular hotel Normalmente, mi amor, el mundo que viene a sentiren donde hayan buscadores 2014 Queremos venir a visitar la mamía en Orlando Queremos decir que se 120 kingdom en el hotel con tempora contemporáneo es un poco difícil para mí decirlo en orlando estoy bien llena acabamos de jugar pero espero que les haya gustado el video mi gente si es así suscríbanse en el de la y compartan y no olviden que las bambinas los amas no porque my people we love you very much subscribe okay go and hit the like button if you liked it turn on your bell icon to get your notifications and share share videos people share videos love you very much la bambina voy a salir para afuera a ver si me da tiempo coger los fuegos artificiales para ponerlo aquí y no es para que te pague los fuegos artificiales de magic kingdom esto es de los hoteles contemporáneos que estamos viendo desde el exterior las fiestas tremendo regalito mi amor y después como con la canción de frozen de fondo esto es la mejor persona que me ha hecho la mejor manera que me ha hecho la mejor manera que me ha hecho Wow, this is real emotional for me. This is like a dream come true. Who has a birthday like this? Who has a birthday like this? This is like a dream come true for me. This is beautiful. This is in front of the contemporary hotel. Look at what's going on. Oh my God, my people. This is beautiful. This is the best birthday ever. Thank you, my love. I love you. I love you so much. People, don't forget to subscribe. Hit that like button. Please, please share our video. Love you. Woohoo!